El candidato, ¿cómo te va? Candidato por el Estado Bolívar. Él es candidato en cabeza de la lista del Movimiento Socialismo, el Movimiento Ecológico y Bandera Roja, un sector de Bandera Roja. Correcto, sí. En el Estado Bolívar. Giovanni fue concejal del Movimiento Socialismo en Caracas hace muchos años, ¿no? En el 79 al 85. Y desde entonces, bueno, te fuiste luego al Estado Bolívar. ¿Desde cuándo estás en el Estado Bolívar? Desde el 2001, que fui por negocios, pero después de la política que siempre me ha traído, fue lo que decidí hacer, pues, en verdad, en lo que me toca de... Porque también la situación no está nada bien para dejar que el país quede como está, pues. Indudablemente que hay que meter el hombre en esto. Uno nota, yo llegué allá y el Estado Bolívar era pujante. De repente he visto cómo se ha deteriorado tanto que uno dice, esto no puede seguir sucediendo. Y por eso que, aun cuando tengo cinco años metido en la política en el Estado Bolívar, con el MAS, levantando al partido y haciendo una alianza, que es la que acabas de mencionar, hemos logrado, digamos, buscar la conciencia política de parte de muchos bolivarenses, a fin de que noten que hay otra manera de hacer política en el Estado Bolívar. Y eso es lo que hemos querido construir allá. ¿Tiene opción en este momento una fuerza que proclame ser distinta al gobierno y ser distinta a la oposición organizada en la MUD? Muchísimas por esto. Nosotros mandamos hacer con un profesor de la UCAP y unos estudiantes que son adeptos a nuestra fórmula, una encuesta del mes pasado, y los resultados son halagadores. Somos la segunda, no las fuerzas, pero sí somos la segunda opción política en el Estado Bolívar. De tercero está el PSU, te extrañará mucho. Pero es que el grupo que dirige el PSU allá ha cometido demasiados errores y es una burocracia militarizada también que comete errores y, por lo tanto, ha venido bajando mucho. No sé cuánto bajará más, pero al menos estamos en segundo y pensamos terminar de primero. Ahora, Giovanni, ¿qué le propones tú a los electores en el Estado Bolívar? Tú, más que tú, la alianza que ustedes encarnan. ¿Qué es lo que le proponen? Bueno, nosotros de que tengamos la oportunidad de estar en la Asamblea, pensamos impulsar varias cosas. Una de ellas es convertir, digamos, a Ciudad Bolívar en el centro agroindustrial del sur del país. Ahí hay condiciones para que el municipio donde está Caicara, el municipio donde está Maripa, que es Sucre, el Ciudad Piar, que es Angostura, y el mismo Ciudad Bolívar, donde está, que es el municipio Ere, permita hacer de Ciudad Bolívar un centro agroindustrial donde se procesa el maíz, el tomate y otras hortalizas más. Eso se puede hacer ahí. Tener también, impulsar el recurso para constituir una línea férrea desde Caicara hasta Puerto Ordaz para interconectar todo el Estado, modernizar el Estado. Por supuesto, hacer una ley de transparencia económica con el diamante y el oro, con una bolsa de oro y diamante para que se comercialice transparentemente eso que ahora se lo roban prácticamente. Y, por supuesto, maximizar la eficiencia de las empresas básicas, que hoy en día se va todo por la corrupción y por eso que nos están produciendo. Ahora, decía Maripili que la gente tiene que estar clara con las competencias de los diputados. En cuanto a que los diputados, los candidatos a diputados no deberían estar prometiendo cosas que no pueden cumplir. ¿Qué es lo que tú crees que puedes cumplir realmente? No, por lo menos lo que te estoy mencionando, una ley especial para que Ciudad Bolívar sea un centro agroindustrial es factible. Así como se han aprobado leyes especiales para la zona del delta del Orinoco, o como la franja petrolífera, son zonas especiales que ha hecho el gobierno. Yo creo que impulsando leyes especiales, más en la parte presupuestaria, pudiéramos hacer del sur del país una gran zona productora. Esto es lo que te decía, hay que meterle el pecho a la producción allá en Bolívar, porque la gente está migrando hacia zonas mineras porque no tiene trabajo en Puerto Ordaz, donde están las empresas básicas, o migran hacia la zona petrolera que es Ansuati, porque tampoco hay en Ciudad Bolívar grandes cosas de empleo que hacer. Por lo tanto, sí se puede, como diputado, impulsar los recursos e impulsar las leyes para desarrollar el Estado correspondiente. Entonces, nosotros somos representantes, sabemos que vamos a hacer aprobaciones de leyes y de presupuestos con respecto a otros temas nacionales, pero al Estado no lo podemos olvidar. Giovanni, la Gran Sabana y demás zonas que se han visto afectadas en el Estado de Bolívar por la minería ilegal, ¿qué se puede hacer realmente para evitar que esta región, esta zona del Estado de Bolívar, tan importante desde el punto de vista turístico y como una de las formaciones, allí están parte de las formaciones más antiguas del planeta, ¿qué se puede hacer para evitar la minería ilegal, la acción depredadora de estos mineros nacionales e internacionales que vienen a hacerse de la riqueza del oro allí? Desde la Asamblea hay que montar una investigación sobre el gran chanchullo que hay en toda la parte minera. Ahí está la criminalidad, hay militares, hay funcionarios públicos, hay, digamos, sindicatos que están anarquizando todo lo que tiene que ver con la minería. Se reparten los espacios para explotación y lo que están es destruyendo el ambiente. Si nosotros no paramos eso en el curso de lo que va la nueva Asamblea, indudablemente que vamos a tener perjudicados a las generaciones futuras e inclusive la electricidad que es muy importante para todo el país, porque la cuenca del Caroní es muy importante para todo el país. Por lo tanto, desde la Asamblea Nacional podemos hacer investigaciones para adecentar. Yo creo que esas investigaciones que se hicieron en Italia en un momento determinado de manos limpias, manos pulíticas, es correcto hacerlo aquí. Porque limpiando la zona minera podemos nosotros, digamos, hacer de ese producto, o esa minería y ese correspondiente desarrollo, algo más transparente, comercialmente más transparente. Por eso que te hablé de la bolsa de oro y diamante, para que todos los que trabajan en la minería, que debes continuar, pero con una manera sostenida y respetando el ambiente. Esta alianza, Movimiento Socialismo, Movimiento Ecológico, Bandera Roja, Udemo y Solidaridad Independiente, es una alianza un poco extraña, a mi modo de ver, en cuanto a lo que uno recuerda de lo que era el MAJ y Bandera Roja, que eran partidos que, al menos en el ámbito universitario y sindical, no se podían ni ver. Pero hay personas que hemos reunido ahí, que me parecen, son interesantes para que sean representantes por el Estado. Está Pastora Medina, que es de Ecológico. Está Erwin Zambrano, que es del Partido Socialismo Libertad. Está Julio Vázquez, que... Hay gente juvenil, recién abogado, muy impulsador de las luchas juveniles. José Manuel Hernández y Inesita García, unos que vienen del PSU, el otro es del MAS. Y por el sur tenemos una compañera que es ingeniera civil, pero dedicada al desarrollo sustentable de las microcentrales eléctricas y el desarrollo de cada una de las regiones, de los lugares donde están los pueblos, ha permitido hacer una confluencia de personas. Y la alianza que hemos conformado viene dada más por la región que por las razones nacionales. Es decir, yo he intentado hacer una alianza que represente más la genuinidad del Estado que es lo que pueda significar la ideología de cada uno de esos partidos. Ahora, viendo un poco más allá del Estado de Bolívar, la polarización como fenómeno político, ¿crees que le ha llegado la hora a la polarización en cuanto a su final? Yo creo que sí. ¿Por qué razón? Porque yo veo que la gente anda buscando nuevas situaciones. Se me parece mucho a los momentos cuando Caldera terminó ganando, que la gente andaba buscando nuevas situaciones para resolver una situación complicada que hubo en ese momento. O cuando el mismo Chávez, que la gente entendió, a pesar de la polarización, del olipartidismo, como lo llamaban antes, que era el momento de darle un zarpazo a lo que estaba agravando los problemas. Esta polarización lo que ha hecho es deteriorar el Estado actual del país. Si nosotros despolarizamos, si hacemos de esto un pluralismo, si reconciliamos al país para que todos nos podamos entender, yo estoy seguro que en enero, hasta el mismo gobierno se siente hablar con los factores distintos a ellos. Pero hay que buscar que la asamblea sea plural, porque si sigue uno diciendo, Chávez, vete ya, y el otro no volverán, esto no tiene ningún valor político para el año que viene. Seguirá esto eternamente mal. Ahora, si hay pluralismo, si la gente puede haber juego político, si hay discusión ideológica, si hay discusión sobre temas concretos para resolverlo, yo estoy seguro que hasta el mismo gobierno se sienta hablar, porque no le queda más remedio. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Giovanni Pascuali, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Socialismo, Bandera Roja y Movimiento Ecológico por el Estado Bolívar. Ya venimos. Continuamos con Giovanni Pascuali, candidato a la Asamblea Nacional por el MAS, Movimiento Ecológico y Bandera Roja. Giovanni, el esequivo. Se ha venido intensificando durante este año el reclamo, pero perdió fuerza el reclamo por el esequivo. Ha perdido fuerza porque el gobierno le dio un impulso al principio, y estaba bien que lo hiciera, pero ha perdido fuerza porque no ha tenido concreción en los temas. No basta decir el esequivo es nuestro, el esequivo es Venezuela, si a la larga no concretas en los hechos, que te quiero decir en el término poblacional, que hicimos nosotros una introducción en junio, de un amparo a favor de los nacidos en el esequivo, que se le reconocieran como venezolanos, y han pasado cinco meses y el tribunal no ha decidido. El gobierno toma la laraca de hablar del esequivo, pero al fin de cuentas no concreta. Es por eso que se hace muy importante que los nacidos en el esequivo sean tratados bien a los efectos de poder recuperar terreno. Y además en el Estado de Bolívar hay 35 mil esequivanos. ¿Y cómo no da la importancia a eso? Ya andan deambulando sin cédula, porque el Estado no les toma en cuenta. Quiere ser venezolano, se siente venezolano. Se siente venezolano y no le dan cédula. Y ahora con la problemática de la alimentación, porque no tener cédula no le venden los productos básicos. Y eso es un reclamo que nosotros vamos a tener que introducir en pocos días ya en el Estado de Bolívar, en la Fiscalía. Y si las cosas siguen como van, vamos a tener que volver al TSJ a meter un amparo por el derecho a la alimentación que tiene toda persona. Eso está sucediendo allá. El gobierno le falta más concreción. Tiene voluntad de reclamar el esequivo, más no concreta, para ayudarse a sí mismo y al país también que lo necesita. Me decías en la pausa que ustedes tienen una candidata de origen esequivano. Correcto. Sí, la segunda después de mí, se llama Sabrina Young. Es una muchacha que es estudiante de la UDO. Ella tiene, digamos, una líder esequivana allá. Es el grupo, Gran Bogotá. Yo soy presidente de la Fundación por los Derechos del Esequivano. Tengo varios años detrás de eso porque yo entendí que geopolíticamente el Estado de Bolívar se desarrollaría muchísimo más si tiene la salida por el Atlántico. Y eso pasa por el esequivo. Pero a su vez, el esequivo, la población del esequivo, tiene tanta relación con el Estado de Bolívar que es imposible dejar de establecer un contacto afín con ellos. Y se hace muy importante que toda la gente en el Estado de Bolívar dedique su tiempo a atender al esequivano como parte suya. Y ahora esta muchacha va a hacer una representación en la Asamblea Nacional para atender los problemas que tienen, que son salud, educación y también otras cosas como vivienda que están muy malas cosas para ellos porque ellos se meten en algunos lugares que podemos llamar guetos, ¿no? Lugares donde ellos están, donde se habla solamente inglés, para decirlo en otra palabra. Y ahí escorren de la policía, escapan de ciertas vicisitudes por no tenerse. Ahora, ¿cuál es la zona de Bolestad Bolívar donde se encuentran más? En el municipio Caroní. En el municipio Caroní y en el 88, que es en el kilómetro 88, que es Sifonte, donde está la minería. Hay en todo el país, porque nuestras afiliaciones, hay gente en el Tigre, en Nueva Esparta, Monaga, el sur de Monaga, hay mucho, y Tucupita, el Delta. Por lo tanto, está muy extendido. Yo considero que hay que resolver eso y una de las cosas por la cual ir a la Asamblea es a resolver el tema del esequivo. Si nosotros resolvemos eso, estoy segurito que el Estado Bolívar, en vez de llevar la cabilla, el alambrón y todo eso que sale de Sidor, vía carretera hasta Valencia para ser exportada, saldría por el Atlántico. Y sería mucho mejor. Juan, y el MAS como partido, ¿qué queda del MAS realmente? El MAS queda... ¿Cuál es el objetivo del MAS en esta elección? El MAS no ha cumplido un objetivo importante cuando nació. Yo creo que una de las razones por la cual le dio mucha importancia al MAS, así como el APRA, como otros partidos a nivel internacional, el MAS quiso y quiere hacer un socialismo democrático. Un socialismo que permita, digamos, el desarrollo de la calidad de vida con desarrollo económico y a la vez con mucha libertad. El MAS no lo ha podido hacer porque no ha llegado al gobierno. El MAS se ha aliado a otras personas para llegar al gobierno, incluyendo Caldera y Chávez, ¿no? Pero los que gobernaron no hicieron el planteamiento del MAS, sino hicieron sus planteamientos. Lo que queda del MAS ahorita es una, digamos, una dirigencia muy importante, ¿no? Que aún conserva ese criterio de desarrollar el socialismo democrático. No este socialismo retrógrado que al cual nos están diciendo a cada rato de que es el socialismo. Yo no creo en este socialismo retrógrado. Yo creo en el socialismo donde la libertad, la producción, el desenvolvimiento de los ciudadanos, la república de ciudadanos sea un hecho. Donde la descentralización favorezca a cada uno de los estados. Ese es el socialismo que el MAS quiere. Y hay una dirigencia al cual nosotros consideramos que ha hecho una buena estrategia, por lo menos Felipe Mujica, Nelson Rampesar, al cual han planteado la reconciliación como elemento de solución a los problemas venezolanos. ¿Es factible realmente la reconciliación en Venezuela? Sí, lo hemos visto en otros estados. Por lo menos en el caso de Perú, después de la gran confrontación que había, se sintió que cambió. Y hay muchos estados, en el mismo caso de Sudáfrica, es un caso de mayor emblema de reconciliación.